El falso galeno revela a Luisa la identidad del hombre que Adriana mató, dejándola profundamente afectada por la confesión. Mientras tanto, Pedrito escucha accidentalmente una conversación en la que Bárbara le confiesa a Isabel que tiene planes de abandonar Valle Salvaje, un descubrimiento que lo deja consternado. Atanasio, por su parte, confiesa a Alejo que conoció a su abuelo, pero manipula la historia para ocultar la verdad. Mercedes, aunque mantiene a sus sobrinos bajo control, no puede evitar preocuparse por el futuro de Alejo, consciente de que el joven atraviesa un momento delicado. Al mismo tiempo, Pedrito, dolido, confronta a sus hermanas al descubrir que le ocultaron la decisión de Bárbara de marcharse tras la boda, sintiéndose traicionado por la falta de sinceridad. En otro rincón de la trama, Matilde, animada por Victoria, pone en marcha una trampa cuidadosamente planeada para atrapar a Irene y Gaspar, con la intención de desbaratar su relación secreta. Mientras, Adriana, decidida a dar un paso hacia la verdad, le comunica a Julio su intención de devolver el collar a Rafael, buscando cerrar ese capítulo de su vida. Victoria, en su afán por recuperar el control, le advierte a José Luis que la boda no se celebrará hasta que él le entregue lo que ella desea, su dinero o su amor. Gaspar, por su parte, rechaza a Irene en el pajar, dejando a la joven dolida y humillada por la frialdad de su actitud. Por último, cuando todo parecía decidido, Bárbara reconsidera su decisión de abandonar Valle Salvaje, cambiando el rumbo de los acontecimientos y sumando una nueva incógnita al destino de la familia.